Gobierno Digital. Conoce los pods, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. La gobernadora, Clara Luz Roldán González y su equipo de trabajo se tomaron la Comuna 13 de Cali con actividades recreativas, culturales y deportivas dirigidas a los habitantes del sector. Revive los mejores momentos en Twitter. Ya iniciaron los zonales previos a los Juegos Departamentales Valle Oro Puro 2022. Los deportistas estarán agrupados en tres microregiones para disputar los Juegos del Café, el Viento y el Azúcar donde saldrán los ganadores que competirán en este gran evento deportivo. La programación en Arroa Indervalle. El programa de aulas hospitalarias que brinda apoyo académico a niños, niñas y jóvenes hospitalizados ya se institucionalizó. Amplía detalles de esta positiva noticia en Arroa Desarrollo Social Valle. Más de 14.000 vallecaucanos se han beneficiado con las 213 huertas escolares y comunitarias impulsadas con el programa de gestores ambientales. Conoce las iniciativas en arroa inciva-patrimonio-vital. Gobierno digital.